Somos protagonistas de construir junto a un hombre de fe una mejor república dominicana y en los hombros de la mujer está la responsabilidad de acompañar a Debo Bogotá a partir del 2020 haciendo un gobierno de fe, un gobierno fundado en la justicia social, un gobierno donde la mujer tendrá el protagonismo que merece, porque somos eficientes, porque somos trabajadoras, porque somos luchadoras y encima lindas. Preparémonos, mujer dominicana, que a partir del 2020 tenemos un presidente, otro ingeniero, el ingeniero Juan de Vito Bogotá. ¡Gracias!